Cuando ya no me quieras mirar Ni a la hora de despertar Cuando no me puedas inventar Otros modos de besar Cuando sientas mucha soledad Abrazándome en la oscuridad Cuando empieces a olvidarme Y hagas planes de engañarme Ábreme la reja, cambia de pareja Y déjame en libertad Ábreme la reja, cambia de pareja No quiero insinceridad Ábreme la reja, cambia de pareja Que yo me saldré a volar Ábreme la reja, cambia de pareja Tal vez te pueda olvidar Si termina nuestro amor Por mí tú no tendrás queja Más no me pintas calor Mejor ábreme la reja Ábreme la reja, cambia de pareja Y déjame en libertad Ábreme la reja, cambia de pareja No quiero insinceridad Ábreme la reja, cambia de pareja Que yo me saldré a volar Ábreme la reja, cambia de pareja Tal vez te pueda olvidar Si termina nuestro amor Por mí tú no tendrás queja Más no me fijas calor Mejor ábreme la reja ¡Aveme la reja! Ábreme la reja, cambia de pareja